y ¿y el otro? a la va osea que tienes a la tal a la la tal aaaah toma malo jajaja mira que pase no puede ser tío no puede ser pero mal me ha hecho el monster truck ¿el monster truck era? los coches de esos gigantes le he hecho el aquello ¿sabes lo que es el aquello? no eso me voy a salvar todos tus males no me guarden mis rotadillas no me guarden mis rotadillas no me guarden la mina no me guarden mis rotadillas es un rojo por lo menos es un rojo por lo menos un rojo por lo menos me he tocado el balon si el balon me cojones hermano no me guarden mis cojones que me ha tirado mi portero a mi jugador hermano como se no he visto encima Neymar ha vuelto a tirar y la ha tirado pa otro pero el el zordo vale esta vale pero el el zordo No, 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 el animal sabes que tiene más recate que todos mis jugadores, ¿no? ¿Para qué sirve apuntar si voy a dar palos? ¡Joder! Vale, se te van a apuntar, tío, yo no sabía eso, hermano. Te lo juro que estoy más… Te has apuntado bien, ¿eh? Que nunca gano los corners o la patadita en la mojilla. ¡Dale! ¡Dale, tú solo! ¡Mira lo vendí! ¡Es que corre igual el tío! ¡Dale, tú solo, tete! ¡Noooo! Ya, Fernández creo que es diestro, hermano, déjate a la tete ahí. Bueno, con la derecha. ¡No, no, no! ¡Pero aprovechar esa falta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes dos de jugar, ¿no? ¡Yo me he querido el cerdo, por favor! ¡Toma! ¿Qué coño ha hecho, tío? ¡Ay, mi joder! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Epa! 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 ¡No, no te tiras nada! ¡Yo no te tiras nada! ¡Yo no me tire! ¡Si me sale bien, me voy a tirar todo el rato! ¡Hasta que tenga una tarjeta! ¡Es que no tengo una tarjeta! ¡Me deja de tirar! ¡Ahí está acercándose a la puerta contraria! ¡Fís gol! ¡No! ¡Pfff! ¡Wow! ¡Ménfis! ¡Todo triste! ¡No puedo! ¡Que un fantasma! ¡Como le ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! ¡El estadio... Me gusta porque... O sea, me gusta. Me gusta porque es para el gol. ¡Hostia que le he metido, bro! ¡No, no! ¡No, no! Lo he sentido. Lo he sentido. Es diferente. ¡Le he metido una hostia, hermano! O sea, yo no sé cómo no está lesionado. Entre paréntesis es muy triste. ¿Y el otro? Ahora va. O sea, que te vas a latar. Que te vas a latar. Ah, va a latar. ¡Toma malo! Del bebo. No, yo he... Me gusta nada. Y yo, creo que sí, pero... Gracias por ver el video.